Hoy en Marcas que Impactan vamos a ver dos hoteles boutique de lujo en Cuenca, Ecuador, pero más importante que estar viendo, ay qué lindo que estas movidas, cómo es. Alan por el mundo, Luisito Comunica, les muestran hoteles y cuestiones así mucho mejor de lo que hago yo. Hoy eso vamos a utilizar de excusa para aprender de negocios, de business a la criolla y a la ecuatoriana y ver cosas que todos los restaurantes y hoteles ecuatorianos pueden implementar para mejorar su servicio, atraer más turismo al Ecuador y así cambiar a este país. Hoy en Marcas que Impactan, Mansión Alcázar y Hotel Santa Lucía. Y la historia de Mansión Alcázar empieza aquí en la calle Bolívar, sigan nomás. Estamos con Juan Pablo Vintimilla. Juan Pablo es un referente para quienes conocemos de restaurantes y de hoteles, quien puso la vara muy en alto para los cuencanos del estándar de servicio y alguien por vocación que siempre ha estado metido en esto. Cuéntanos Juan Pablo, ¿cuál es su primer recuerdo en torno al servicio? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué le pasaba del chiquito que hizo que usted sea tan metido en estos detalles y que tenga tantas empresas gastronómicas alrededor de esto? A mí el servicio y el amor por la comida, el amor por la cultura, por el patrimonio, me viene de mis padres. Especialmente mi papá, que era una persona muy curiosa en temas gastronómicos y en temas de hotelería. Él incluso en los últimos años de su vida estuvo muy dedicado. Después de mi abuela, mi abuela Esther, ella también fue una persona muy dedicada a la gastronomía cuencana y ecuatoriana, que luego incluso fue pasado de generación en generación. Eso pasó con una tía, con mi tía Eulalia Vintimilla, que ella fue también una persona que estuvo muy preocupada por el desarrollo de la gastronomía, no solamente vernácula, la propia de nuestra tierra, sino también esa gastronomía mestiza que es espectacular, la mezcla de nuestras raíces con todo lo que nos vino como herencia de España. ¡Una delicia realmente! Y ahora, el día de hoy, la familia Vintimilla, cuando uno ve todo lo que tienen en Cuenca, dijimos, hagamos una división, vamos a hacer hoteles y restaurantes. Y hoy vamos a empezar con Mansión Alcázar. Esta casa es espectacular, que está en la calle Bolívar de Cuenca, Bolívar y la de acá es la... Coronel Talbot. Ahí estoy quedando pésimo en clases de historia, pero... Bolívar y Coronel Talbot. No, Bolívar y Tarquita, no sé si quieres ubicarte con la iglesia del Cenáculo. Sí, con la iglesia del Cenáculo en la esquina. Pero ahora, ustedes no estaban metidos aquí, entraron hace un par de meses, ¿cómo pasó esto? Hagamos un acuerdo estratégico con la familia Vázquez, concretamente con la rama de Rocío Vázquez y sus herederos, que son los propietarios de la casa. Ellos tenían la mansión que se cerró, lamentablemente, durante la pandemia. Y les propusimos hacer algo mixto, llegar a un acuerdo en el que podamos nosotros administrar esta casa y poder tener un rédito compartido, digámoslo así, de alguna manera. Y desde ese momento reabrimos la mansión, que son aproximadamente ya seis meses. Como tú lo has dicho, es una de las casonas más lindas de Cuenca y es, diría yo, de los mejores hoteles boutiques que tenemos en la ciudad. Me encanta eso. Vamos a conocer, entonces, cómo está Mansión Alcázar hoy, 2022. La primera cosa que llegando a lo que me llama la atención, Juan Pablo, es esto. Luxionary Destinations de Ecuador. Nunca había visto esta placa en algún lado. Y es lo que ya me he paseado por algunos buenos hoteles. Sí, esta es una cadena que se generó hace algunos años atrás. La mansión ha sido parte de esta cadena como de muchas otras cadenas, ¿no? Y tiene muchas recomendaciones. De resto son básicamente recomendaciones de calidad, como son, por ejemplo, los sellos de Treat Advisor, como son Condenas también, que ha sido recomendado este hotel por Condenas. Y así por el estilo que tenemos algunas otras más. Pucho, Daniel Carapaz creo que tiene tanto... Ari, esto está bueno. Gringo Pulse, que ves, esto se ha manejado bastante. Condenas, esto tiene una sede en Madrid. A mi novia Pau recién le escuché que está queriendo ir a estudiar en Condenas, en Madrid, un tema de moda, pero ¿tiene alguna relación? Condenas es una revista especializada de turismo y es un portal de turismo. Muy, muy especial, muy de alto nivel. Y en algún momento estuvieron acá funcionarios de Condenas que les gustó muchísimo la propiedad y lo recomiendan, ¿no? Incluso salió un reportaje de Cuenca que es muy interesante, yo lo tengo en mi archivo. Esta casa se hizo en 1900, ¿no? A finales, digamos, comienzos de 1900. Porque tiene el tema de patio tras patio. Vamos a ver el primero. Todas las casas tenían patio tras patio y huerta. Porque en estas casas básicamente se vivía un poco con los mismos animales y las mismas cosas que tú criabas dentro de la casa, ¿no? Vamos a ver el primer patio, que creo que es interesante. Vamos a la vuelta acá, ¿no es cierto? Sí. A ver, esto me ha parecido siempre espectacular. Recuerdo hicimos hace un par de años la ruta G con la Chichi Moscoso. Y aquí fue una parte de tomarnos unos jeans autóctonos de autor, increíble. Pero la primera cuestión que uno destaca aquí en Mansión Alcázar es los detalles de decoración. ¿Qué nos puede comentar, y ya dándoles feedback a los emprendedores, en torno a la importancia de la decoración? La calidad de la gente que trabaja aquí, bien puesta, bien sonreída, de una agradable. Pero el asunto del ambiente está en otro nivel. ¿Qué tan importante es esto en un hotel? Bueno, es correcto. Cada hotel tiene que tener su propia personalidad. Y este hotel tiene una personalidad que fue, de alguna manera, implementada por su propietaria, por Rocío Vázquez. ¿Rocío fue ministro de turismo? Sí, fue ministro de turismo y las personas que ayudaron con la decoración. Manteniendo siempre el estilo de estas casas, que son casas, pues, muy de estilo español, con su patio. Tenemos también una pileta, pues, muy típica de nuestra tierra, claro. Esto es posterior, pero trabajada por nuestros artesanos, posiblemente camino a Sogues, donde están todas las... ¿Algún huésped no se le ha metido un carnaval ahí a la pileta? A lo mejor sí, pero esos son secretos que no se pueden contar. Está bueno, que vengan aquí y no saben qué pasó. Y este es uno de los lujos más grandes que creo que tenemos en el Ecuador. El segundo patio vendría a ser, en este caso, de Mansión Alcázar. Es de los lugares que cuando uno realmente ha cometido alguna falla, garrafal con la novia y tiene que pedir perdón. Aquí es el lugar preciso. Y que realmente es un ambiente totalmente distinto. ¿Qué nos puede contar Juan Pablo sobre este jardín? Debe ser complicado mantener tanta vegetación aquí atrás. Yo te diría que lo difícil es conseguir casas que tengan estas proporciones. Ya en el centro de Cuenca no hay casas que tengan patio tras patio y huerta. Lamentablemente, una de las partes en alguna herencia se desmembró. Y es muy difícil que tú consigas una casa como esta, que sale desde la calle Bolívar a la calle Sucre. Y aquí después del patio tras patio, tras tras patio, a ver, esto sigue creciendo y realmente se cruza la cuadra. ¿Esto le veo en otro estilo? ¿Era parte inicial de la casa o una segunda parte? No. La casa original o la casa no original es la que tú tienes acá adelante. Esto es algo nuevo que se llama la parte del garden. Así llamamos a estas habitaciones. Aquí son unas habitaciones muy confortables que te dan al jardín. Eso un poco significa, ¿no? ¿Y la parte de atrás? Son unas suites nuevas que se construyeron al final. ¿Quién decoró esto? El arquitecto Paul Vázquez fue el que decoró esto. ¿Tenía la precisión de eso alguna vez? Que ese Paul Vázquez está en todo. Así que ve que tiene un ojo y un gusto espectacular. Tenemos que hacer un marcas que impactan del Paul. Porque realmente está poniendo a Cuenca unos lugares preciosos y hasta con algunos contratos en todo el Ecuador. Si no estoy mal, creo que a los 65 años de mi papi, a su llegada a la jubilación, vinimos a festejar acá y nos habíamos comido pato. Que era una cuestión fuera de serie. Uno no encuentra pato normalmente. Pero estuvo buenazo. ¿Qué tipo de cocina maneja? El restaurante es básicamente un restaurante de comida francesa. Por eso tienes pato. Tienes pato a la naranja o pato a la orange. ¿Cuál es el plato que más le gusta a usted? Oye, me inclino bastante por el pato. Me gusta mucho. Las costillas de cordero también me gustan mucho. Un poco para cambiar, digamos, lo que comemos normalmente. Hemos tenido la suerte de poder traer algunos chefs internacionales que han ido educando a través de los años a nuestros chefs. Que hoy por hoy ya son chefs principales. Y entonces hay una escuela, hay un aprendizaje que va pasándose de generación en generación y de empleado en empleado. Es muy interesante ese proceso. Entonces, recién nomás pasamos, por ejemplo, el Festival de Comida Italiana en conjunto con la Embajada. Y ahí, por ejemplo, se aprendieron varias técnicas y varios platos nuevos para la cocina del Hotel Santa Lucía. Ese le noto como un invernadero, pero invernadero, restaurante. Esto no ha estado antes. ¿Estoy en lo cierto en base a esta apreciación? No, ya existía esto, pero tenía un uso un poquito diferente. Era un comedor bastante más formal. Hoy hemos hecho que sea un restaurante de jardín. Es como bien lo has dicho tú, como un invernadero que queda junto al jardín. Realmente es muy, muy agradable como tú ves poder almorzar aquí con este ambiente. Consulta sobre generación de camello. He visto el grupo Vintimilla. Tienen, que se llaman Sociedad Gourmet como grupo, están los Melate, Negrón y Cuenca, Negrón y Guayaquil. Si van a ver el tornillo, el restaurante en el último piso de Guayaquil, es del grupo. Tienen el Santa Lucía, tienen el Rosé, tienen Mansión Alcázar, tienen la Creme en el Parque Calderón para los helados. ¿A cuánta gente dan camello? ¿Cuántas familias están trabajando con ustedes? Bueno, nosotros como grupo damos trabajo directo a 300 personas. Hijo de tanque. Sí, y aparte de eso, pues indirectamente a casi 600 personas. ¡Qué bien! Sí, entre personas que nos dan servicios y familias que hacen una serie de trabajos para nosotros. Un guambra que le interese el turismo, la gastronomía y que dice, chuta, me encanta ir a trabajar con la familia Vintimilla, con los cuencanos, son chéveres. ¿Cómo pueden empezar a trabajar? ¿Cómo es ese proceso de ingresar a trabajar en el grupo? Sí, nosotros tenemos un proceso que es por meritocracia y obviamente también por la calidad de conocimientos que tú tengas. Entonces, dependiendo, si tú eres una persona que no tiene mayor experiencia, ingresas por ciertos tipos de locales que no exigen que tú tengas una experiencia previa. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo Melate, como por ejemplo La Creme, en Guayaquil, por ejemplo, como Wine Bar. Entonces, entras en un proceso por varios meses. Que vendría a ser como el kindergarten de los meseros. Bueno, puede ser como los primeros años de meseros, exactamente. Y vas así, entonces avanzando y ahí un poco la gente que ya se especializa en la parte de recursos urbanos, mira cuáles son tus actitudes para ver si encajas mejor en un restaurante, encajas mejor en una cafetería o en dónde. Y la misma persona se va acomodando y va entendiendo por dónde ir. Es muy interesante eso. ¿Cuál vendría a ser la universidad en donde solo no puede tenerle a un novato, sino ya debe tener a alguien? Sí, bueno, son justamente los locales como este, ¿no? La mansión Arcázar, Santa Lucía, los Negroni. Ahí ya llega la gente que tiene, que ha pasado por lo menos, te diría yo, tres o cuatro años de experiencia en un sitio anterior. Y eso, así como ustedes le ven al Michel Deller en el Independiente del Valle, que el éxito no es solo contratar genios, sino es formarlos desde chiquitos. Aquí veo uno de los secretos espectaculares en Sociedad Gourmet de cómo empiezan en un melate y terminan trabajando en Negroni. Pero ese asunto del buen trato, que incluso tengo un par de anécdotas en el Negroni, que los meseros, que es raro encontrar eso, le hacen la broma oportuna en el momento oportuno, que uno disfruta, no dice, chuta, qué chancho este mago, qué pesado, sino dice, qué buena onda, y se gana su propiedad a pulso, pero ven que no es casualidad, es un tema de formación espectacular. Uno ve, no se ha perdido el estilo de tener una huerta en la casa. La casa tiene huerta todavía. ¿Qué hierbas tiene aquí? Esta es una huerta de aromáticas con la que nosotros ofrecemos, digamos, tés naturales a nuestros clientes. No es un tema procesado, sino vienes directamente a la huerta y puedes cosechar. Tenemos menta, como podrás ver acá, ¿no? Esto es cedrón. Esta es vuelta, hierba luisa, digamos, hierba buena, que usamos para los mojitos. ¡Ah, esa movida, ese mojito sacado de la tierra de aquí mismo! Esos que te gustan a ti. ¡Claro! Que le meta a shumir, Pedro. Claro, pues. Habrá que hacer un mojito con shumir porque no va a quedar bien. Sí, sí, sí. Y sabe qué, justo esta semana me llame Chuchi Ordóñez. Vayan a ver marcas que impactan de negocios pandemias, cuando yo la pizza de Juanja. Me dice, oye, tengo unas ocho hectáreas ahí en paute. Metámosle al CBD. Entonces, ahí estamos viendo esa movida. No sé si ha escuchado algo del CBD, cómo le vean el negocio. No conozco. O sea, sé que es un negocio a nivel mundial muy interesante ahora, en especial la parte médica, pero no conozco mucho del tema, para serte sincero. ¿Qué pasó? Vamos a poner aquí una huestita también CBD. Hacemos otro turismo de aventura. Pero aquí hay una que se llama Peppermint, que esta sí, sinceramente, no he escuchado nunca. Ah, qué rico. ¿Y también para los mojitos? No, no, esta es una menta solo para agua aromática. Ah, sí. Porque hay diferentes tipos de menta, como tú estás viendo. Y esto, como tú sabes, pues que también usamos muchísimo nosotros aquí, el cedrón, ¿no? Sí. Para aguitas de cedrón tenemos varias plantitas. Esto es lo que me gusta, la pachamama a la mesa. O sea, si bien es alta cocina francesa, ¿qué está la pachamama ecuatoriana? El perejil viene rapidísimo al huerto y cosecha su propio perejil rápidamente. Buenazo, buenazo. Entendamos la perspectiva de generar negocios con propósito, con corazón. Y hoy en día, todos los emprendedores debemos entrar a Google y poner ODS ONU y ver esos 17 cuadritos de colores, que son puntos en los que tenemos que enfocar nuestros negocios para que mejore el mundo. Esto nos ayudará a ser mejores empresarios, siendo mejores empresarios, mejor personas, o puede ser lo uno antes de lo otro. Y cuando hablamos de ODS, hay una empresa que ha puesto muy bien la pauta en el Ecuador, que es CHOP. CHOP está decididamente apoyando en varios ODS, uno de ese es el ODS 5, que es el de equidad de género, en donde aún hay muchos problemas que tenemos en el Ecuador. Hoy estamos haciendo con Ulpig en el Hotel Santa Lucía, un evento para romper techos de cristal, con Inés Vintimilla, gerente del Banco del Pichincha, Natalie Villavicencio, presidenta del Deportivo Cuenca, Checha Alvarado, emprendedora y política cuencana, y María Agusta Hermida, que es la rectora de la Universidad de Cuenca, para dar herramientas para romper esos techos de cristal. Y dentro de eso, siempre que vayan a contratar su seguro, está en pilas, que está haciendo su asesoradora. Y cuando contraten su seguro con CHOP, tienen la seguridad, que es una empresa que le está haciendo bien al mundo. Estamos en la parte del Garden, que vamos a ver una habitación, ¿qué podemos esperar aquí adentro? Vamos a ver una habitación del Garden. Garden es, como podríamos decir, las habitaciones intermedias del hotel. En la casona hay habitaciones un poquito más pequeñas. Estas son suites, como tú vas a ver, cómodas, pero no tan grandes como las que conoceremos al final. Vamos a ver, sí. ¡Uy, qué bonito! Entonces, a ver, si uno entra aquí, de una dice, o sea, hay un tema de ambiente muy agradable. Uno ya ve el colchón, da ganas de botarse en el colchón, que ve extremadamente lindo, muy linda la decoración. Tiene aquí una salita extra. Oiga, Juan Pablo, ¿dónde compra estas movidas? Yo justo necesito comprarme uno para mi casa. Vayan a ver el marcas que impactan de colinial. Yo movlé mi casa ahí con colinial, pero me faltó el baño, que es tan útil para ponerse las medias y no salir de ahí. Ríe esto, Shanti, Boutique, Spa y Mansión Alcázar. Esto sí es novedoso, ¿desde cuándo tienen spa? No, desde que se construyó el área del garden, está el spa. Lo interesante de esto es que no es un spa común, es un spa que tiene varios tipos de masajes muy, muy interesantes, importantes, a base de aceites, a base de lodos y de tierras que son muy, muy buenas para tu piel. Y hoy he visto esta de masaje, que es como que la normal, que uno está con la cabeza abajo, teque, teque, teque. Este es un masaje ayurveda, que se ponen unos aceites esenciales. Esto sí no he visto nunca. Y es más, voy a venir el fin de semana a hacerme. Y el otro, no sé si habían visto Maraya, creo que era que le gustaba bañarse en agua de bien y Cleopatra se bañaba en leche. Aquí tienen también una bañera para hacerle esta movida. ¿Puede si algún huésped con gustos particulares quiere bañarse en leche en agua de bien? ¿Podría hacerlo? Yo me imagino que sí, claro. ¿Por qué no? Sí, esto se está usando actualmente para unos baños de lodos, que se llama, que son tierras muy especiales, que contienen algunos minerales que son buenos para tu piel y un poco para toda la, lo que se hace una desinfección, no solamente del cuerpo, sino un poco también del alma, como se dice mentalmente. El otro día estaba en un hotel en Quito, que me dio un masaje, no sé por qué, que dije, quiero un masaje hoy día y voy a dar un masaje. El masaje estaba en 140 dólares en el hotel, el uno lo usaba cerca al aeropuerto, estuvo bueno, pero es el masaje más costoso que me había dado hasta entonces. Y dije, como que algo me faltó. Veo esa cama de masaje, hay urbe, la digo y cuenta que esto va a estar bueno. ¿Cuánto cuestan los masajes aquí? El masaje va más por un tema aquí de tiempo y obviamente qué tipo de insumos vas a utilizar, pero arranca en 50 dólares y termina en 140 dólares de masaje más completo. Pero depende más en el tiempo de masaje, como te digo, los ingredientes que vayan a usar. Aquí estamos pasando a la otra parte moderna, Quito. Este es otro estilo dentro del hotel. Es un estilo más moderno, ya totalmente, no es cierto, donde tenemos las suites. Estas suites son suites de lujo, donde uno puede venir con su familia, que hace varios días. Tiene todos los servicios, como van a ver. Y esta torre es la que permite también todo acceso a discapacitados, ¿no? Como ves, tiene elevador para cuatro pisos y todos los accesos son propios, tú puedes venir tranquilamente. Siempre hay que pensar también en un hotel de esta categoría, en tener este tipo de facilidades, ¿no? Y aquí tenemos también salita para reuniones. Creo que siempre es interesante. Se cierran buenos negocios en los hoteles. Así es, ¿no? Cuando un ejecutivo necesita una sala donde reunirse, donde cerrar un negocio, como tú dices, tienes este tipo de salitas. Acá tenemos una y dos de la casona. Me encanta esto. Recién me compré yo la Samsung Frame, pero Juan Pablo está 10 años de adelante. A una tele le puso ya el frame, pero de Luis XVI. Está Pepa, ¿eh? Habitación 402. Hijo de tanque. Estas habitaciones son las más completas y no te puedo decir si más lujosas o no, porque como tú viste, las otras de Galen también son lujosas. Y de la casona también. Yo les llamaría las más completas, las más cómodas, las más amplias. Aquí tú tienes un comedor, tienes una sala y tienes acceso a poder tener cosas básicas en tu refrigerador para si vienes con niños o lo que sea. También tienes una cocina eléctrica y otros accesorios más. Estos están locas. Sí. Estas camas, por ejemplo, esta habitación está diseñada para niños válidos, ¿no? Mira el alto de la cama y vas a ver luego todo lo que tenemos en el tema de baños, ¿no? Qué lindo esto, Juan Pablo. Las ventanas son aisladas. Si tú te fijas, no escuchas nada de ruido de la calle. O sea, si hay fiesta al frente, no molesta. Y un doble vídeo. No, no, no te molesta. Y si uno hace fiesta aquí adentro, no molesta. Tampoco molesta. No te está buenando. Yo voy a vender los medalos, me voy a quedar para mi cumpleaños. La historia básica. En Cuenca, al Parque Calderón le pasan las dos calles. La Unidad Bolívar, el gran libertador, de Sudamérica principalmente hasta el Perú. Santander hizo la parte argentina. Y la otra calle es la Sucre, que es de José Antonio María de Sucre, quien fue el libertador ecuatoriano. Que si bien no vino Bolívar a la bronca, Sucre fue el que dirigió. Pero bueno, eran amigos y por eso el nombre de las calles. Este cuadro ya veo Beltrán. Es el señor Beltrán de los cuadros indígenas. Sí, él está muy famoso ahora por hacer retratos sobre todos indígenas. Y es lo que te explicaba la diferencia con el Hotel Boutique. El Hotel Boutique tiene piezas únicas, ¿no? Beltrán es un pintor muy conocido de aquí de Cuenca. Y esta es una técnica que él habrá hecho hace ya algunos años de su carrera. Se nota que es un cuadro ya antiguo, ¿no? Hermoso. Qué lindo y agradable es este. En el plum, te salen las cúpulas de eso. Y en la noche es divino, están todas iluminadas. Entonces, es riquísimo estar sentado aquí, por ejemplo, con las cúpulas al fondo. Hermoso. Es muy, 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 muy bueno. Y este, a ver, si vamos viendo. Este es otro mini departamento. Claro, son todos. Estos, por eso te decía, estos son ya como suites. Qué cómoda que es, pero la verdad, como tú dices, está ganando de pegarse el salto. Te va a hacer un concurso. A ver quién gana. Aquí veo una, muchas cuestiones de decoración que mi mami se volvería loca. Le encantan estas cuestiones. Yo soy medio más minimalista. Aunque para hospedarme, sí me gusta la experiencia de estar en algo así distinto. Que me desacuerdo medio a mi abuelita, no sé, cosas así. Pero nunca he visto uno de estos ataúdes. ¿Cómo así mete uno de estos aquí? No es un ataúdo, es un baúl español. Sí, de estos te movilizabas. Imagínate, tú desde España traías todas tus cosas acá. En la mayoría de casas de Cuenca que tienen esta distribución de plato, traspatio y ultrapatio, el salón que da la calle siempre es especial y tienen algo así. ¿Esto es datón francés? Sí, claro, es datón francés y lo que tú dices es correcto. Tú recibías las visitas cuando era una visita corta, en una de las salas laterales, cuando era una visita más grande, con más gente, en la sala principal y había siempre la sala del piano donde normalmente las familias aprendían a tocar. O sea, esta era la de chupe. Esta era la principal, esta era la de fiesta. Ah, ya, bien. Que si uno ve, muy lindo. ¿Puede venir cualquier persona acá? Sí, sí puede venir, pero normalmente se guarda para los huéspedes del hotel, porque es un área ya más del hotel. Aquí la gente puede venir a hacer su lectura, puede venir a trabajar, si está con algún grupo también, tiene una mesa de trabajo acá. A ver, qué lindo. Por ejemplo, puedes venir aquí, los huéspedes, con todo gusto a ver el fútbol, por ejemplo, que tú dices. ¿Usted es futbolero? Claro. Ecuador, Paraguay, ¿cuánto quedamos esta semana? Yo creo que vamos a empatar. Yo le voy a un empate. Yo creo que 5-0, yo siempre estoy un poco más arriba. Si es 5-0, te invito a una comida con champán aquí. El pato, el pato, si ganamos 5-0, pato. El pato. Bien, está bien. Antes de hacer esta entrevista me decían, le digo, defínale al Juan Pablo, dentro de su vida, y me dicen, vocación de servicio. Puchese, man, cuando te invita a la casa, se desvive. La casa del man es mejor que llegar a la mansión a casa, porque siempre ha sido un muy buen host. Y que me pareció algo extremadamente interesante. ¿Cuáles son para usted, Juan Pablo, esos tips básicos que le puede dar al emprendedor? Ya sé que tiene un restaurante, un hotel, para que cualquier extranjero que venga de Ecuador diga, chuta, no importa si viene al hotel de 500 de la noche o al de 5 de la noche, esos detallitos que no pueden pasar desapercibidos en torno a ese tema de la calidad ecuatoriana en el servicio. Sí. Si tú tienes vocación para este negocio, que es un negocio difícil y complicado porque es un negocio de servicio, ¿qué te implica estar muchas horas en tu trabajo? Y sobre todo estar en los feriados y estar en las épocas especiales, que uno quisiera estar con su familia, que uno quisiera estar en su casa, normalmente son las épocas cuando más trabajas. Entonces, si tú me pides a mí que te dé un consejo para quien quiera ingresar a este negocio, es primero tener esa vocación y estar seguro de que entiende cómo funciona esta profesión. Un poco como el médico, ¿qué quieres decir? El médico sabe que tiene que estar con horarios muy amplios, que tiene que estar dispuesto a acudir cuando tenga una llamada de un paciente. Aquí es un poco igual, en la hotelería tú tienes que estar dispuesto a dar ese esfuerzo extra para que todo salga bien. Si alguien está aprendiendo un negocio nuevo, tiene que ser muy perseverante. Este es un tema que tiene que ver con la cantidad de perseverancia y de esfuerzo que tú le pongas al negocio. Porque el negocio normalmente tiene una curva de aprendizaje, sobre todo los restaurantes, los hoteles tienen una curva en la que tú comienzas muy bajo y vas poco a poco creciendo. Y dependerá de la calidad de servicios que tú puedas dar, del ambiente que puedas tú crear, el profesionalismo que tú puedas entregar, que ese restaurante o ese hotel vaya teniendo una curva de aprendizaje positiva, hasta llegar a una etapa que ya está maduro y que ya todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo valora. Y en el tiempo mantener esa calidad es muy difícil. Mucha gente ya se cansa o piensa que ya llegó a su mejor nivel y entras en una zona de confort, que muchas veces llamamos los empresarios, donde tú dices ya estoy bien. No, no, nunca estás bien. Como todos los negocios, los negocios son de constante movimiento, de constante innovación. Esto no es que se quede y un día termina o no. Tu mañana, en un año, en dos años, en tres años tendrías que venir acá y tendrías otro concepto de bar, otro concepto de restaurante. Que hemos hecho ahora un poco con esta propiedad. Como tú ves, hemos cambiado muchos de los conceptos, muchos de los mobiliarios, dejando lo clásico, no quitándole el alma ni la esencia de la casa, pero sí haciendo cambios que son totalmente necesarios. ¿Para qué? Para que tengas también una modernidad y algo diferente en los servicios. ¿Libro recomendado para emprendedores que pueda decirles de guacho a guacho a la people, que digan, lean esto, guambras? Sí. El libro se llama Disrupción, de Mario Borghini, definitivamente. ¿Qué le enseñó, la lección más importante que le viene a la mente a ese libro? ¿Qué es la disrupción? La disrupción es un poco romper los moldes, romper los modelos, ¿cierto? Pensar fuera de la caja, digamos así. Y hacer cosas únicas que son muy difíciles de replicar. Y eso es lo que un poco el libro te va a enseñar y te va a llevar para allá. Una de las cosas, por ejemplo, he visto tanto en la vida, los que se meten a ser disruptivos, que son Jobs, Gates, de Elon Musk. Y le consulto a usted, en esa parte de disrupción, ¿ha habido un punto en donde le han criticado mucho? Le dicen, no, Juan Pablo, estás loco, zapabada, no va a funcionar. ¿Le ha pasado eso? ¿Y si le ha pasado, cómo lo superó? Bueno, varias veces. Varias veces es a veces difícil que una persona imagine un tipo de negocio, un tipo de concepto en tal o cual propiedad y qué es lo que tú vas o que tú estás buscando hacer con eso. Y me ha pasado que yo he dicho, mire, vamos a construir tal restaurante, por ejemplo, ¿no? Y cuando vamos la primera vez a conocer, todo el mundo está ahí como, pero tú estás seguro que quieres meterte en esto. Y tal vez no le están viendo todo el contexto. No están viendo justamente, es un poco, te vuelvo y te digo, pensar fuera de la caja, pensar fuera de lo normal, de lo cotidiano. Yo siento, por ejemplo, mira cómo lo que pasó. Nosotros fuimos los primeros en abrir un hotel boutique de la naturaleza de Santa Lucía. Y cuando se abrió eso, se dio inmediatamente una oportunidad de negocio para muchísimas otras personas que tenían las casas. Y la gente se iba, la gente Cuenca, a dormir en el hotel Santa Lucía para tomar fotos de los detalles. Y hay muchos hoteles que tienen los muebles igualitos, las camas, etc. A nosotros no nos molesta, al contrario, nos parece que fue bueno porque de una u otra manera logramos abrir la mente de esas personas y buscar una oportunidad diferente. Total, ahora lo que tiene entre Mansión Matilde, El Negrón y Distrito, le han dado vida al centro de Cuenca. Claro, claro, ¿por qué? Porque se buscó espacios únicos, con ideas diferentes, donde sí, es difícil montar ahí una cocina, es difícil montar tipos de servicios que tú requieres para dar una atención de calidad, pero con creatividad, con esfuerzo se puede lograr. Creo que lo más valioso que hacen marcas que impactan es tomar grandes consejos de empresarios como Juan Pablo y este del libro Disruption que me cogen, o sea, que no he leído, pero si uno ve los conceptos, es básicamente lo que está haciendo Payphone con los pagos. Cuando ellos empezaron esta empresa, dijeron, no puede ser que todo me pidan en efectivo, o tengo que ir a dejar con un mensajero un cheque para pagar un producto o un servicio, debemos poder pagar desde el celular. Ya había Paypal en Estados Unidos, pero no era una alternativa para Latinoamérica, y dijeron, mi Jim, aquí lanzamos Payphone, y es una innovación fintech que está yendo a sacar una locura. Ya se grabó el marcas que impactan de Payphone, lo vamos a sacar el 30 de marzo con el nuevo cambio que se viene, bájense el app lo más pronto posible. Bueno, ahora vamos a ver cómo es en la casona principal de Mansión Alcázar como es una habitación. Entiendo que habrán llegado presidentes, estrellas de cine. Sí, absolutamente, sí. Aquí hemos tenido huéspedes muy, muy ilustres. Así se esperan los huéspedes con el tren sorprendido con música. Cuando tú llegas a hospedarte está el cuarto listo, ¿no? Sí, esto es, a ver, este para mí sí es otro negro. Este es el que más me gusta personalmente a mí. Como te decía, el tema de gustos, yo por eso te decía cuál es, no necesariamente la más elegante, sino tiene que gustarte, tiene que ser más tu estilo, ¿no? Exactamente. La casona tiene un estilo, pues, muy señorial, más antiguo. Tal vez ciertas instalaciones no son tan cómodas, ya vas a ver los baños un poquito más pequeños, pero no es que sean malos, es simplemente un tema de gusto. Y es entender que estás llegando a una casa antigua de comienzos del siglo XIX en la ciudad de Cuenca. Entonces tienes que también entender eso. ¿De quién era esta casa? Esta casa fue originalmente de la familia Chacón, fueron las primeras que vivieron acá. Por un tiempo, imagínate tú que esta casa fue incluso usada o ocupada por el ejército, cuando habían los problemas entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. La lastimita, no habrán dañado aquí todo. Yo creo que no. Y finalmente, pues, ya fue de la familia Cordero y Espinosa, que fueron los últimos dueños que habitaron la casa como tal, antes de venderle a Guillermo Vázquez, que se dio a su hija Rocío para que haga la nación. Uno ve el detalle, ¿cómo le ve? El colchón sí debe ser de última data, pero estos son los detalles de camas antiguas, que eran las que uno medio vi en las haciendas hoy en día. Sí. Ahí tiene unos chocolates aquí. Y fíjate. Hay el baño. El baño es un baño diferente, claro. ¿Es de mármol esto? Esto es de mármol, sí. Oh, qué elegancia. Esto es cerámica. Bueno, aquí sí podemos decir que elegancia la de Francia, pero qué lindo. Una de las cosas que noto, hay la bola de estas figuras de madera. ¿De dónde salieron con la fijación con estas figuras? Sí, son más gustos de propietario, ¿no? Rocío tenía una persona que al inicio le ayudó con la decoración y luego tuvo una persona que estuvo dentro de esa cadena que tú veías abajo la placa, que le gustaban mucho las figuras de ángeles y sobre todo de madera. Estos son artesanías de nuestro país. Estos son esculturas hechas en Ibarra, ¿no? Ah, que es un lujo lo que se hace en Ibarra y Madera. En Ibarra, ¿no? Comenzando por esto y las piezas ya mucho más finas, las que son pintadas y todo, que asemejan a la escuela, a la escuela que tiene. Aquí veo que tiene un arpa. Arpa es este, ¿no? Sí, un arpa. Arpa y piano. ¿Sí le entra a la música? Bueno, me gusta mucho la música, lamentablemente no toco ningún instrumento, pero aquí los días viernes y sábados tiene siempre música en vivo. Tenemos un pianista que acompaña a los huéspedes y es muy agradable aquí venir al patio a tomar un champán, a tomar un vino. Ya veniendo un chaguito aquí realmente 10 sobre 10. Muy agradable. Y en la noche, pues, el ambiente es diferente, ya con menos luz, etcétera, ¿no? ¿Cuál es su artista favorito musical? Uy, qué difícil. Eso está casi como la pregunta de los cuartos. ¿Sabes qué? A mí me gustan muchos géneros de música. Me gusta la música clásica mucho, me gusta Vivaldi muchísimo en la música clásica y luego artistas contemporáneos. Oye, me gusta... ¿Pues Bad Bunny? No, no tan extremo, pero tal vez sí te puedo decir que me gusta mucho Dua Lipa. Ah, bien, uf, tan cool. Bueno, y me encanta cuando vemos cumpleañeros. Cuando entrábamos, los compañeros decían hoy es el cumpleaños de Manuelito, hay que comprarle una torta aquí en la esquina y creo que es parte de esa cuestión chévere de los ecuatorianos que estamos. ¿Cuánto tiempo va trabajando Manuelito usted aquí? Ya tengo tres años. ¿Ha trabajado en algún otro lugar de turismo antes? No, no, aquí. Por ejemplo. ¿Y antes había trabajado en algún otro lado de turismo? Ah, claro, en la cadena Eurobuilding. Oh, bien. ¿Qué es lo que destaca como particularmente hermoso de este hotel Mansión Alcázar frente a otros lugares de turismo en el mundo? Este es un hotel muy acogedor. Todo es así entre familias, hasta el compañerismo, entre los compañeros de trabajo. Todo tiene que hacerse entre todos para atender a la gente. Es como un servicio personalizado. Bien, bien. Espero cumpla bien esos 55, ¿no? Sí, 55. Felicidades, pues, Manuelito. Hay cosas que personalmente me fascinan, que es recorrer el centro de Cuenca. Y esto, cuando vienen amigos del exterior, les sé traer 8 de la mañana a trotar entre el río y desde San Blas a San Sebastián. Dicen, man, qué ciudad más espectacular que tienen. ¿Cuál es para usted, Juan Pablo, algo que los ecuatorianos deberíamos aprovechar, ya viéndonos como país, para competir contra el mundo con un concepto igual? Es increíble que en un país tan pequeñito tengas tú tanta diversificación, diversidad, perdón, cultural, de climas, de personas. Es increíble. Y eso es lo que más deberías aprovechar. O sea, yo siempre digo que nosotros tenemos que vender el patrimonio, pero el patrimonio entendido como algo, como un concepto global, como un concepto completo. Tú en patrimonio tienes cultura, tú en patrimonio tienes gastronomía, tú en patrimonio tienes identidad cultural de las personas, razas, muchísimas cosas. Y eso hay que aprovechar. O sea, Ecuador es un país súper diverso con la ventaja de que es un país muy pequeñito. Entonces, tú lo puedes conocer rápidamente. Tú tienes tres zonas clarísimas que tú puedes conocer en el Ecuador, como son Costa, Sierra y Oriente, en muy poco tiempo. Y a veces no aprovechamos y no logramos tal vez sacarle todo el potencial que tiene cada una de las regiones. Una de las cosas que siempre destaco de usted, Juan Pablo, es que nunca le he oído hablar mal de la competencia. Siempre es positivo. Comentamos de un hotel, del otro. Dice, oye, son buenos en esto. Y reconoce fortalezas en la competencia. Dentro de esto, ¿qué es algo que usted cree que en el sector turístico, en la oferta que se le hace al guayaco que viene a Cuenca, los emprendedores podrían ver como otros negocios complementarios para ese turismo que viene nacional? Es muy importante que se empiece a crear productos turísticos diferentes. Porque cuando tú vienes un fin de semana a Cuenca, la primer fin de semana, harás lo clásico, harás los productos clásicos de Cuenca. Pero hay que seguir creando nuevos productos turísticos, complementarios, que deberían ser rutas que tienen que ver mucho este rato con naturaleza, con aire libre, con, por ejemplo, el turismo comunitario podría tener muchísima validez ahora, en tiempos donde cada vez la gente está mucho más dedicada a las ciudades grandes que en entender los conceptos, por ejemplo, del campo. Dirán, ¿qué hacen los locos ya caminándose en el centro? No era sobre hoteles. Creo que parte de ese turismo que uno viene a Cuenca es disfrutar esto. O sea, si ustedes ven el Parque Calderón, pueden ver los ocho árboles de allá, se llaman araucanos. Eso les había regalado el presidente Chile al presidente Luis Cordero, que era dueño de la mansión Alcázar antes. Uno por cada hija que tenía Luis Cordero. Estamos con la catedral y acá el negrón, que realmente es un negocio, que disrumpió en el mercado ecuatoriano y que vamos a hacer pronto marcas que impactan de la parte gastronómica de Sociedad Gourmet. Ahora vamos a ir al siguiente hotel que es de Santa Lucía. En donde me viene ya la primera pregunta que un empresario que no tenga la visión amplia dice, pero Juan Pablo, ¿cómo se va a poner dos negocios que son competencia el uno del otro y a tres cuadras de distancia? ¿Qué comentario nos puede dar en torno a este tema de usted mismo que está generando competencia dentro de su negocio? Tú hablabas hace un rato sobre la competencia, todo negocio es complementario, no es necesariamente una competencia porque cada uno tiene su nicho, cada uno tiene una persona que tendrá un gusto diferente, le gustará a uno por su ubicación, a otro le gustará por sus servicios gastronómicos, etcétera. Entonces no es así. Incluso los negocios cuando te ponen una competencia es bueno porque como tú decías al comienzo de la entrevista, se sube un poquito la vara, la vara de poder calificar un poco tu calidad, tus servicios, etcétera. Y eso hace que entonces todo vaya mejorando, que integralmente se mejore. Es como lo que hace Corporación Favorita que tiene Super Maxi Gran aquí, que venden tal vez el mismo producto pero son distintos tipos de experiencia. Distintos tipos de experiencia, distintos nichos de mercado. Distintos. eso es así como funciona. Bueno, llegamos a otro hotel que para los ñaños guayacos cuando uno les doy a hablar es, no, bro, de Santa Lucía, estamos en una cuadra del centro a una cuadra, bueno, dos cuadras del río Tomebamba, dos cuadras de la colmena que les encanta para comer la colmena y dos cuadras de San Blas para ir a misa, que realmente es la ubicación que tienen con Santa Lucía es un lujo. ¿En qué año empezó este hotel, Juan Pablo? Este hotel comenzó en el año 2002. ¿Con qué visión en ese momento? En una visión de un hotel boutique en una casa, una casa que era realmente importante, un patrimonio importante de la ciudad de Cuenca. Esta casa también tiene mucha historia. fue del primer gobernador republicano de la ciudad. ¿Quién era? Estuvo por muchísimos años, es Manuel Vega Hacha. Ah. Sí. Y él fue, bueno, él es, digamos, una cabeza de una de las ramas de familia muy conocidas aquí en Cuenca que son los Vega. Y luego, a través de los años, lo pasó con la familia Amalo y luego la familia Amalo pues se hubo algunas ventas hasta que llegó a mi propiedad. Bueno, aquí de la entrada, siempre desde aquí la placita, me encanta el tallarín es al pesto con camarones y cuando estoy fitness con pollo de la placita, me fascina. ¿Qué recomendación da los emprendedores en torno al aroma de su hotel? Volvemos a lo mismo, ¿no? Todos estos procesos y estas experiencias son integrales, integrales que tienen que ser sensoriales además. Tienes que utilizar todos tus sentidos. Cuando tú entras acá, te llama la atención por los ojos, pues lo que estás viendo, la música ambiental también te parece agradable y tenemos un olor particular que está dado en base a aromatizadores que tenemos en diferentes sitios del hotel. Ahora, había una cosa que me decían, echarás de ojo a los murales del Santa Lucía. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el que más te gusta? Tenemos un solo mural que representa la historia de las casas que ya lo conversábamos anteriormente. Las casas tenían patio, traspatio y huerta. Ahí está representado de un mural de ciertas personas que nos han explicado cómo era el traspatio de esta casa. Vamos a verle. Este es como el mural del traspatio. Como el mural del traspatio, exactamente. ¿La casa tiene traspatio? Ya no, ya no, lamentablemente se perdió. Como te decía, estas casas normalmente eran de herederos y los herederos un poco desmembraban la casa, entonces a mí me toca la propiedad de atrás y yo salgo por la calle qué sé yo, lateral e ibas tú vendiendo y vendiendo espacios de la casa porque estas casas se dividían para dos o tres herederos y era un problema. Muchas casas de centro, tú incluso las ves divididas por la mitad. Me llama la atención veo aquí unos diplomas del Cordon Bleu. Los tres son del CUN y Juan Pablito, el otro de sus guaguas también estudió allá. ¿Qué notó de este tipo de educación particularmente que es una de las escuelas de cocina más prestigiosas del mundo? Sí, mis hijos hicieron estudios en gastronomía y luego hicieron estudios en administración hotelera. Ellos tuvieron un entrenamiento como se dice con las manos en la obra que eso es muy importante que tú vayas y trabajes y hagas tú mismo las recetas. Ellos tuvieron que hacer toda esa experiencia de trabajo en cocina y eso ayuda que ellos puedan ahora trabajar tranquilamente dentro de nuestros establecimientos apoyando y entendiendo y desarrollando nuestros propios menús. Cordon Bleu fue la misma escuela en donde fue Gastón Acurio y que Gastón Acurio lo que trajo es la alta cocina francesa a Perú pero dijo no, yo no quiero más Francia en el mundo, quiero más Perú en el mundo y es algo que si escuchan las primeras palabras de Juan Pablo de su madre, su abuela, ese semestrizaje que también les gusta transmitir y que les gusta compartirlo y de lo que ha hablado con sus guaguas hay ciertas cosas de nuestra cocina ecuatoriana de nuestra idiosincrasia que están yendo en el mismo camino y que creo que es la forma correcta de verlos. Una historia similar cuando uno ve cosas buenas en el exterior y las tropicaliza es Colmena. Hoy en día no puedes ser un emprendedor batracio que no sabe si te preguntan oiga ¿cuánto facturaron hoy día? Y no tengas idea tenemos que ver todo respaldado en el celular y ver al centavo cómo se está manejando el negocio. Vayan a sistemacolmena.es pidan una demostración del sistema y vean cómo la esencia de la palabra Colmena es con que muchas ovejitas obreras están trabajando para ustedes y que tengan un software bien hecho en el Ecuador práctico y toda la información financiera de su negocio en el celular. Una cosa que también me gusta mucho de este salón en el Santa Lucía son las paredes que si ustedes ven tienen un a ver esto es pintura con estos detalles de aquí esto ¿con quién pintaron estos como cuadros de la pared? Estos estos cuadros fueron firmados pintados por un artista cuencano que se llama señor Galarza Ernesto Galarza él fue el que nos ayudó con la pintura de todos los murales tanto de aquí como el mural que vimos en la parte de abajo. Vamos a ver las habitaciones de Santa Lucía por favor ¡ay qué bonito! Esta es una habitación familiar que es muy interesante y muy agradable porque tiene dos pisos en el piso de abajo pueden hospedarse los padres y en el piso de arriba pueden hospedarse los hijos o si vienes con hermanos por ejemplo pueden dormir los hermanos en la parte No recuerdo pero con textura lo que me acuerdo de Guagua me encantaba con mis ñaños estar toda la familia en la misma habitación que uno a los ocho se pone triste que le manden al cuarto de lado y que el hecho de tener las dos cosas arriba y estar molestando arriba papi mírame mírame no sé si habrá habido algún loco que se lanzó de ahí a la cama de acá No tengo la menor idea y como tú dices si supiéramos tampoco contáramos Está bueno eso ¿De dónde saca sus colchones? porque veo ya voy viendo seis camas y veo una más y me lanzo yo pero ¿de dónde saca eso? Los colchones son ecuatorianos pero de la línea hotelera las almohadas las compramos en unos casos ya importadas y aquí tienes tú la facía tanto aquí como en el hotel más en Alcázar que vimos que tú puedes pedir el tipo de almohada que quieres que es una almohada más dura que es una almohada de pluma que es una almohada de esponja lo que tú prefieras Está bueno no sabía que bien y una de las cosas que veo curioso normalmente había visto la alfombra niñada en el hotel pero una alfombra sobre la alfombra y la pantufla ¿Cuál es el motivo? Bueno no sé si te pasa a veces que tú llegas a un hotel y ves una alfombra y por más que le veas muy bonito y todo dice bueno ¿Quién nomás la habrá pisado? Suele suceder Aquí no tienes que tener esa duda o esa preocupación porque todos los días te van a cambiar la alfombrita personal que va sobre la alfombra ¿Yaguana tenían ustedes aquí? Tenemos yaguana aquí Sí A ver si eso sí les puedo recomendar a ojo cerrado en el mundo empanaditas de viento con yaguana en Santa Lucía hay veces los domingos que estamos de pelotea después de almorzar y la siesta con mis papis vamos a decir vamos a una yaguana con empanada de viento que es una delicia y que particularmente en baños es delicioso pero toca hacer el viaje y solo hay empanada en Pauta es deliciosa la yaguana pero aquí en el centro de Cuenca encuentran esa maravilla vendrán y tomarán fotos suban al Instagram mi etiqueta para repostearles No son piñatas ¿Cómo podríamos definir estas cuestiones? Esta es una artesanía que se hace en Quito en el centro de Quito histórico que son los famosos velas estas velas con decoración que se utilizaba en muchas de las fiestas religiosas todavía se sigue haciendo una artesanía ¿Como sirio? Como sirio ahí tienes unos sirios normales y estos son unos sirios especiales ¿Y este detalle de carrizo? Sí, mucha gente me pregunta si eso se dejó porque se acabó el presupuesto ¡Vamos! ¡Se ha quedado chino! ¡Vamos! se dejó básicamente para que se sepa cómo era el trabajo de estos techos originalmente era el carrizo amarrado y sobre eso se echaba la capa de esta mezcla de lodos y tierras que se empañetaba el nombre era empañetar y luego de eso pintabas ¿Cuáles han sido sus huéspedes ilustres que ha tenido aquí en Santa Lucía? Este es un hotel que lo han dejado directamente hace mucho más años entonces aquí han llegado prácticamente todos los presidentes digamos de hace 20 años a la fecha ¿Hasta el Mashi? El Mashi también muy buen cliente venía con su familia sobre todo en su primer periodo vino muchas veces acá a pasar vacaciones etcétera ¿De dónde sacas estas cerámicas? ¿Por qué estas no venden Alfredo Peña en Graiman? ¡Garrota! ¡Qué lindo! ¿De dónde saco esto? Son ideas que tenemos a veces como decoradores etcétera ¿Cuál es para usted una recomendación para el joven emprendedor ecuatoriano en torno a cómo buscar ese negocio? Hay gente que estaba diciendo chuta es que quiero algo que me dé plata hay otras personas que están diciendo quiero algo que me haga feliz hay otra gente que dice chuta es que aquí el CBD es una bala hagamos CBD ¿Cómo es su olfato de decir este es un negocio en el que me meto este no me gusta tanto y qué consejo nos puede dar sobre eso Juan Pablo? Lo primero que tú tienes que hacer cuando tienes un negocio es que te guste tiene que gustarte es muy difícil que tú hagas algo que no te gusta yo digo que no hay cosa más fea que trabajar en algo que no te apasione que no te llene la primera cosa es que te guste o sea búscate un negocio que realmente te guste se acorde vaya un poco también con tu forma de pensar finalmente con todo tu concepto de lo que es la vida verán yo soy aquí metidito pero me encanta cuando vemos esto tienen una amplia gama de licores pero con mucho orgullo en primera fila al frente Shumir Canuto Ron Bicentenario que este es un Solera 18 años que es una joya que tenemos en el Ecuador y que cuando viene alguien porque vienen extranjeros dicen haga probar algo yo hice una observación en el Duty Free tanto en Quito como en Guayaquil uno pide deme un aguardiente en la sala VIP dicen no tienen tequila uno va a la sala VIP en México tienen millones de tequila pero es parte de los ecuatorianos que estamos mostrando al mundo y mostrar esto en todos los restaurantes y hoteles es parte de mostrar nuestra identidad porque si no somos nosotros los primeros que lo valoramos a nadie le va a importar esto Pablo dice tomemos uno digo ya pues buenazo y le digo pero tomemos algo raro algo que no esté en la carta entonces que es lo que vamos a tomar hoy día Juan Pablo hombre vamos a tomar un trago que era uno de los favoritos de mi papá se llama Old Fashion es un trago muy muy tradicional americano que lleva bourbon whisky americano digamos así y un poquito de azúcar gotas amargas y agua mineral un toque de naranja vamos a ver si te gusta vamos a ver que tal está salud buenazo hijo de tanque yo soy un fanático de cuenca y me encanta poder mostrar estos dos hoteles boutique espectaculares en el centro de la ciudad pero en realidad siéndoles franco y hablándoles de pana pana para mí esto es una excusa para tenerles las lecciones de Juan Pablo 20 milla y que todos los jóvenes emprendedores en el tema de restaurantes y hoteles digan chuta esto estaba haciendo mal esto puedo hacer mejor y así podemos sacar al país adelante el turismo es una de las cuestiones más fuertes que tenemos como ecuatorianos y el rato que esa sonrisa que tenemos naturalmente ese apapacho que cuando viene alguien le decimos a cualquiera venga bienvenido al Ecuador lo ponemos en procesos y dentro de esos procesos nos enfocamos en calidad buen servicio y buen ambiente agárrense que Ecuador se come al mundo y esto es parte del proceso en donde podemos llegar a cambiar al país si es que nacimos en Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa con la cucharita diluyele y diluye y diluye termine esbarman usted claro cuando aprendió esos malos vicios no con tus buenos consejos bien bien